Vamos a grabar aquí. Que la dio, deja el segundo. Que la muchachas, que se vaya. Que Dios, que Dios los cuida. Ay no, no, no lo puedo, no se lo puedo, no se lo puedo. Pa' atras, pa' atras, pa' atras no! ¡Dásele cuidado! ¡Que salgan de vehículos! ¡Saguen, salgan todos! ¡Saguen, salgan todos!